A veces se trata del cantante Jimmy Santi a quien extorsionan constantemente. Él ha dado su testimonio, vamos a verlo. El tren de Aragua, la banda criminal más temida y sanguinaria de América Latina, conocida por casos de sicariato, extorsión y venta de droga, ha puesto los ojos en conocidas figuras de la farándula peruana. No es raro, no nos vayamos a sorprender que en su nómina de víctimas, esta organización haya apuntado a personas, a gente relacionada a la televisión, personas famosas como en el caso de Dice Araujo, como en el caso de Jimmy Santi, como en el caso de esta cantante Monique Pardo. Ellos buscan, analizan y si apuntan a alguien es porque tiene, digamos, una economía, es porque tiene, digamos, solvencia económica y es allí donde esta organización apunta para exprimirlo mediante llamadas extorsivas, mediante audios extorsivos, mediante cartas, mediante balas, mediante arreglos fúnebres. Es allí donde empieza la pesadilla de la víctima. Su última víctima es el conocido cantante peruano Santiago Rogelio Farfán Orguín, más conocido como Jimmy Santi. El jueves 7 empezó las llamadas. Oye, amigo, te hablaba en tren de Aragua, tú y yo tenemos que hacer un negocio, lo vas a cumplir porque lo tienes que cumplir. Y como estaban presentes él y una amiga, me dijeron, cuelga, cuelga, cuelga. Entonces yo corgué. Al rato volvió a llamar el tipo, lo dejé hablar, pero tomé el teléfono. Era más 57, que es Colombia. Y entonces habló, habló y no le hice caso en realidad, pero me puse nervioso. Bueno, se fueron ellos a las nueve y media. Siento afuera, bulla, aplausos. Y me asomé, me asomé a la puerta y había un par de unos sujetos, uno con gorro y el otro con capucha, al frente parados en la moto. Y yo los miré, pues así, oye, estos están entregando comida o qué no. Y uno de ellos me hizo así. Y se fueron. El tren de Aragua llegó a nuestro país en el año 2018, tras la crisis económica del país de enero, para implantar dos de sus sectores más importantes, la trata de personas y la extorsión, teniendo como líder a alias Mamut, criminal que fue encarcelado gracias a la investigación periodística del periodista Luis Vargas. El tren de Aragua es una corporación criminal. Estamos hablando de una mega organización sanguinaria, poderosa, con contactos e instituciones del Estado. Cada país tiene su líder y cada país tiene una sección. El tren de Aragua tiene los malditos de Rolex, el tren de Aragua tiene prostitución, trata de personas, el tren de Aragua tiene secuestro, el tren de Aragua tiene joyas, el tren de Aragua tiene, en este caso, extorsión. ¿En Perú cuál impera? ¿Cuál de estos sectores impera? Lo que estamos viendo ahorita, lo que impera, y lo que es más fuerte es la explotación sexual a trabajadoras de la calle, trata de personas. Los integrantes del tren de Aragua en Perú ya están siendo identificados por la policía y la prensa para cortar de raíz los tentáculos de esta sanguinaria organización criminal.